La vida, de contigo la alegría del carnaval Hoy la fiesta se vive acá en los barrios Ya se viene a la cancha el popular Y borracho salimos de la cantina Adelante con locura y compasión Con los pobres compañeros de esta vida Yo te amo, yo te quiero, el campeón Calienta, la palabra que calienta todo el día Cada cancha que peregrada la vida La que siempre va a luchar esta canción Pero ven, con los chuchos, los males de la tierra Si la madre ya no llena la cadera Y hoy la fiesta se vive acá en los barrios Con los pobres compañeros de esta vida De contigo la alegría del carnaval Hoy la fiesta se vive acá en los barrios Ya se viene a la cancha el popular Y borracho salimos de la cantina Al estar con locura y compasión Con los pobres compañeros de esta vida Yo te amo, yo te quiero, el campeón La que está, la palabra que está llena todo el día, la granja que pelea la la vida, la granja que siempre va a estar en la canción. Quiero ver, como el chucho hueco sale de la quiebra, si la madera no llena la galera, sin decirte si no sabes de pasión. Con todos los compañeros de esta vida, con amigos de la avenida y carnaval, una fiesta se libera acá en los barcos, la gente viene a la cancha el comunal. Y borracho salimos de la cantina, alejate con locura y compasión, con todos los compañeros de esta vida. La que está, la palabra que está llena todo el día, la granja que pelea la la vida, la gente va a estar en la canción. Quiero ver, como el chucho hueco sale de la quiebra, si la madera no llena la galera, sin decirte si no sabes de pasión. Con todos los compañeros de esta vida, con amigos de la avenida y carnaval, una fiesta se libera acá en los barcos, la gente viene a la cancha el comunal. Con todos los compañeros de esta vida, con amigos de la avenida y carnaval, una fiesta se libera acá en los barcos, la gente viene a la cancha el comunal. Con todos los compañeros de esta vida, con amigos de la avenida y carnaval, una fiesta se libera acá en los barcos, la gente viene a la cancha el comunal. Con todos los compañeros de esta vida, con amigos de la avenida y carnaval, una fiesta se libera acá en los barcos, la gente viene a la cancha el comunal. Con todos los compañeros de esta vida, con amigos de la avenida y carnaval, una fiesta se libera acá en los barcos, la gente viene a la cancha el comunal. Con todos los compañeros de esta vida, con amigos de la avenida y carnaval, una fiesta se libera acá en los barcos, la gente viene a la cancha el comunal.